Gracias ¿Quieren el ciego? ¿Por qué sin llorar a Gladys? ¿Por qué? Vamos a ir a ver No vale, no vale Si, está bien ya ¡Gracias a mis profesores del Magisterio! Si, si Oye Si, si Para Radio Oropeza Ciego no estuviste borracho, no comí Para traigo, te llaman, ven, yo perniaba a tomar A él, vamos a bajar la is Ciego no estuviste borracho, mucho menos ¿Para qué? No me la gente se aben, me abandonará Hoy recuerdo ese momento Si me quieres, no es de mí No dudé porque jamás Mi amor era de ti Mi amor era de ti Ciego no estuviste borracho, mucho menos Mi amor era de ti Pero así, mi amor era de ti Con los perros Recuerda Recuerda Pese de Don César Mal pichito La caberita Sí, sí Sí, sí Un saludo para Lili La cabra del bajista A él, que se escuche hasta un mortario Ciego no estuviste borracho, mucho menos Para que No me la gente se aben, me abandonará Eso ¡A la goberna! ¡Ja, ja, ja! Ciego no estuviste borracho, mucho menos Para que No me la gente se aben, me abandonará Eso No recuerdo ese momento, si me quieres con este niño No dudé por qué te amamos, mi amor era de ti Mi amor era de ti Yo me quedé contigo Mi amor puro yo te di Quítate la niña de ti Fui loco de ti Yo me entregué contigo Mi amor puro yo te di Quítate la niña de ti Yo me entregué contigo Chauro 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 ¡Gracias!